Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Me gusta mucho esta frase que dice que el éxito es cuando se junta la oportunidad con la capacidad, donde depende de uno para construir sobre eso, es hacer más de lo que toca. Y ahora este empresario del agro nos cuenta sobre antivalores y cultura. Y es como se trabaja muy duro y con convicción en realmente crear una cultura que esté cimentada en lo que para mí son valores y no en lo que son los antivalores. Que tal vez vale la pena mencionarlos, aunque parezcan de perogrullo, pero desafortunadamente en el mundo moderno la tendencia es muy a lo que para mí son antivalores, que son el dinero, el prestigio y el poder. Y en vez de que el dinero sea un medio para hacer cosas bien y para contribuir a la sociedad, se busca como el objetivo por sí mismo y entonces las cosas, lo que importa es el precio y no el valor. Donde el poder es el poder para manejar, manosear, beneficiarme y no para servir. El prestigio no es para ponerlo al servicio de la comunidad, sino para mi propia gloria. Entonces cuando eso se vuelven los valores, que para mí son antivalores, pues no deja que uno tenga ni como persona, ni como familia, ni como organización temas robustos. Yo creo que los retos es como cimentar y crear y formar y convencer y dialogar y compartir y construir alrededor de unos valores, unos principios, un objetivo. Entonces, dentro de los retos es tener un claro propósito, uno para qué está, por qué está la compañía que uno lidera o maneja, qué sentido tiene la sociedad. El poder enfocar desde esos puntos pues le da sentido a la persona, a la vida. Profundizamos con Frank sobre la conexión entre cultura, empresa y biología. Sí, biología. Nosotros sí le hemos trabajado, yo le he trabajado personalmente siempre en los temas de la cultura organizacional y cómo se construye, cómo alrededor de procesos, de valores, de formas de trabajar, de entendimiento, de cómo es el trabajo con la gente, eso es lo que permite construir compañías exitosas. Eso pasa por conceptos que hoy en día pues se vuelven ya un poquito by the book, pero que eso no eran tan así, que es trabajar con gente autogestionada, gente autocontrolada, de formar adultos responsables, de desarrollar conceptos que detrás tienen implícito pues todos los conceptos de innovación, de entrepreneurship, de emprendimientos, cómo los incorpora uno dentro de la cultura de la organización y tiene personas que le dan sentido a su trabajo y que más allá de recibir un sueldo son parte de algo que tiene un valor superior y que son actores que se hace un uso de la inteligencia colectiva y que no son estructuras piramidales sino más bien estructuras supremamente planas donde priman los conceptos cooperativos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho temas intercompanies, interfunciones, interrelaciones donde la gente no está pensando en el centavo de cuánto van a pagar, qué me van a hacer o cada compañía, sino que hoy por mí, mañana por ti, un poco como en el amor. Yo no doy para que me den, pero si no doy, pues no va a recibir. Entonces uno va construyendo. Lo de esa construcción hace que las organizaciones sean entes, por eso se llaman personas jurídicas y no serían personas al equivalente a las personas naturales. Las compañías tienen personalidad, tienen origen, tienen fin. Si se descuidan, se mueren y se mueren antes de tiempo, se enferman. Entonces son como seres vivos y esos seres vivos lo constituyen al igual que el cuerpo humano. Uno tiene miembros, tiene células, tiene corazón, tiene cabeza, tiene todo eso. Las compañías son entes que tienen todo eso, tienen cabeza, tienen manos, tienen pies, tienen células, tienen sistemas de todo tipo, linfáticos, sanguíneos, etc. Y la coordinación de todo eso es lo que hace que sea un cuerpo saludable, bueno, que progrese, que crezca, que esté saludable. Entonces eso tal vez es la construcción y esos procesos no son puntuales, sino son de años y hay que mantenerlos. Si uno se descuida, pasa como en toda relación humana, que un descuido pues se rompe la relación, se daña la pareja, se daña la amistad, se daña la relación con los hijos. Entonces eso hay que echarle agüita a la mantica, como decía mi abuela. Frank es un hombre lleno de ideas y aquí va otra muy importante. Ponerle cariño a la gente que hace jardinería, dice, y yo creo que tienen razón, que a las manticas hay que hablarles, hay que conversarles, hay que ponerles cariño y entienden. Pero la analogía la hago es porque las empresas son constituidas por seres vivos. Yo soy amigo de que la gente, de que sean actores y los espectadores y que obviamente en forma ordenada, porque pues por eso somos organizaciones y no seríamos desorganizaciones. Se hace de forma organizada, pero se evalúa al ser humano como individuo pensante, actuante, capaz, que pueda aportar, que puede generar eso. Hay que hacerlo en forma pues organizada, hay que los liderazgos están más en direccionamientos, en visiones estratégicas, pero todo el mundo puede participar, todo el mundo puede hacer aportes estratégicos a todo nivel. Y lo que hay es, y la labor de dirección es organizar eso. Bueno, hablamos ya sobre talento humano y sobre un punto muy importante o una discusión es de quién es la responsabilidad de liderar las personas. Por ejemplo, los temas de la gente confunde la parte funcional de un área de recursos humanos con lo que es la responsabilidad del manejo y la dirección de la gente. Yo digo que la dirección de la gente, eso arranca desde la junta directiva para abajo. Lo que pasa es que ya en la práctica pues hay instrumentos concretos pues para procesos de selección o procesos de formación o procesos de capacitación. Y son métodos, pero realmente la atención, el cuidado, la relación, eso va desde la junta directiva hasta a todo nivel. Inclusive casi que hoy en día más que antes yo siempre he sido un convencido de que las organizaciones son pirámides invertidas. Y casi que el que está en la base lo que está sosteniendo es una pirámide al revés que la tiene que sostener para que no se caiga. Y apoyarla para que no se caiga, pero eso lo construye pues todo lo que está encima, ¿no? Y no alguien en la punta simplemente dando instrucciones y órdenes, sino más bien dando conceptos, dando direccionamiento, alineando esfuerzos, mostrando el norte, teniendo unidad de propósito, sabiendo para dónde se va. Y alrededor de eso pues somos, las organizaciones se vuelven entes vivos, se vuelven eficaces en la medida que sepa para dónde está apuntando, para dónde es el norte y cuál es su propósito. Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Así que un mantra que debemos tener como Hackers del Talento es más de convencer que de vencer. Eso implica que hay que hacer un esfuerzo más de conversar, de entender, de que cuando la gente sabe por qué hace las cosas, eso se demora un poquito más, pero es mucho más potente porque cuando la gente lo apersona, ya lo hace sin necesidad de tener a nadie detrás pidiéndole que equivoque si hizo la tarea o no. Y sobre un tema que siempre se habla es sobre conocer la estrategia. Lo interesante de esto es cómo Frank lo pone en una relación de doble vía. El reto que tienen es entender la estrategia del negocio y los propósitos del negocio y ver que lo que apoyan y lo que hacen esté alineado con la estrategia del negocio y que aporten también a la estrategia del negocio. Yo por eso creo que esto es un tema como de dos vías, porque uno se queda cuál es la gran estrategia del negocio. Entonces hay gente que cree que la estrategia es crecer el X por ciento. Digo, no, 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 eso va más allá de eso. Porque al final esas tasas de crecimiento lo que sea, pues las darán lo que uno construya y los objetivos que se tracen. Pero entonces, por ejemplo, si uno es una compañía que en su estrategia tiene la de hacer adquisiciones, entonces es un área que tiene que estar preparando gente para esas adquisiciones. Son áreas que tienen que estar preocupados de que la gente nace, crece, se desarrolle y muere y que hay gente que se va por lo que sea, porque encuentra mejores oportunidades que no puede tener ahí, porque no tenía las competencias, etcétera. Entonces también es ir preparando a la gente o entendiendo cuáles son las fuentes para ir haciendo esos reemplazos. Es trabajar en los temas y apoyar a la gente para que realmente trabaje por convicción. Es aportarle a los directivos también en qué temas, dónde duelen. Es entender el clima organizacional, pues sentirlo, es ver qué cosas, hay cosas muy fáciles a veces, que no es temas de plata, sino es temas de manejo, es de responsabilidad, es de respeto, es de que hay que llevarlo a la... Muchas veces en las organizaciones se tienen muy buenas ideas, inclusive en los niveles de las cabezas, y se mueren en los supervisores, porque los supervisores siguen actuando como capataces y no como gente que lidera un equipo y que lo que hace es apoyar. Yo creo que hoy en día con los procesos de formación cada día más hay que acompañar los equipos, hay que más que estar mandando y más que estar dando órdenes. Que cuando la gente tiene los conceptos claros y tiene una formación clara y uno le transmite las cosas claras, la gente se autogestiona, es responsable, eso se puede conlograr a todo nivel. Además de todo, hay varias preguntas que nos hace reflexionar. Yo creo que las áreas de gestión humana tiene, o de talento humano, tiene que estar en eso. ¿Cómo es el desarrollo del talento? Entender el talento, entender los nuevos talentos, entender en este nuevo mundo cómo se puede incorporar eso, qué es lo que motiva a la gente, qué es lo que hace que el trabajo tenga sentido, tenga propósito, tenga valor, qué hace que la gente esté enamorada de lo que hace. Que la gente le ponga pasión a lo que hace, por convicción. Entonces, para eso hay que ir más allá de las fórmulas numéricas, y hay que ir más a los conceptos, y hay que ir más a trabajar ya eso. Cuando eso se trabaja, uno no tiene que estar detrás de una cantidad de temas. Entonces, yo creo que esas áreas de talento, pues, tienen que identificar qué se va a necesitar, qué se necesita hoy, y qué se necesita aprender del pasado, pero también mirar el futuro, y qué es lo que se necesita, qué tipo de competencias, cómo se fortalecen. Yo, por ejemplo, y te doy un concepto que yo he manejado siempre, yo creo que uno debe construir sobre las fortalezas y no estar tratando de sufrir tanto las debilidades. O sea, hay compañías que está el que es negado para inglés y le gastan 30 años para que aprenda inglés. Yo le digo, no, construya, entienda cuáles son las fortalezas de esa persona, cómo puede aportar un equipo, y crezcale esas fortalezas. Trate de matizar un poco, si quiere, las debilidades, pero no lo ponga, que aprenda lo que no sabe, lo que no puede, lo que no tiene, o no le gusta, o no tiene las facilidades, y construya sobre lo que sí puede potenciar. Entonces, si uno crea esos círculos, si se quiere, inclusive virtuosos, de construir sobre lo positivo, sobre lo bueno, sobre los conceptos, valores, fortalezas, se logra algo mucho más potente. Entonces, yo creo que hay una labor de identificación de necesidades, de empatar más eso, y que la gente, sobre todo cuando hay trabajo masivo, a veces se mete en el trabajo que es polifuncional, entonces que todo el mundo sepa hacer de todo. Le digo, esa teoría suena muy bonito y da flexibilidad, pero uno debe tener cierta grada de flexibilidad, en algún grupo, pero no en todos. No los enrede, no saque a la gente de las cosas que le gusta hacer, y que se haga hacer bien, y más bien ayúdele a cómo eso lo puede hacer mejor, en vez de ponerlo, que no hace uno como en China, que Mao, al que era bueno, la ciudad se lo llevaba para el campo, y al que era bueno, el campo se lo llevaba para la ciudad. Anotemos ese hack, construyamos los círculos virtuosos del talento, y ahora, hablemos sobre cuáles son esas nuevas competencias a trabajar, con los empleados de su empresa. Es bueno la teoría ponerla en blanco y negro, tener metodologías, hay gente que cree que las compañías se manejan por libro, y que uno coge un libro y tiene la receta y ya tiene éxito, le digo, esa es una parte, esas son herramientas, son formas de conceptualizar, son formas de poner en blanco y negro, pero creo que el ser humano va a seguir jugando un papel más allá, porque, no sé, hace un tiempo era planeación por objetivos, después el balance scorecard, después la planeación estratégica, después lo que sea. Entonces eso va evolucionando y va cambiando, y se va esquematizando, y eso pues lo que son las experiencias exitosas de las compañías, los académicos, o las firmas de consultoría, la esquematiza, le ponen nombre, y eso después lo venden, y ese es otro negocio, como muchos, la misma academia vende cursos, vende cosas, los consultores venden asesorías, venden consultorías, pero los verdaderos líderes van más allá, y los conceptos al final son poquitos, pero si uno sabe cuáles son, son muy potentes. La responsabilidad y la autogestión. Hoy en día, hay mucha gente joven con un chip un poquito distinto, yo pienso que hasta hay evolución cerebral, donde hay una gran capacidad de conectarse con cosas que aparentemente están inconexas, entonces, si antes se necesitaba capacidad de manejar una hoja de Excel, o una hoja de Word, o un queso, cuando no parezca relativamente nuevo, hace 30 años eso no existía, había unas hojas de golpe, para hacer cálculos numéricos, el multiplano, cosas de ese estilo, y después van apareciendo nuevas herramientas. Hoy en día, la gente tiene que tener capacidad de conectar muchas cosas aparentemente desconectadas, esa es una habilidad que tiene ya mucha gente joven, y es conectada, inclusive sobre eso hay algo de academia allá, y es eso conectar cosas desconectadas, nuevas motivaciones para trabajar, nuevos usos de, digamos, antes un área de sistemas tenía que hacer los diseños de los programas que se iban a utilizar, hoy en día se necesitan competencias para hacer desarrollos, que no es desarrollos típicos de software como los que teníamos, sino como una gran cantidad de recursos que ya están ahí, se usan para hacer trabajos más eficaces, más efectivos, más eficientes, las áreas analíticas, no es tanto de diseños de áreas separadas, sino que en esos conceptos de autogestión, autocontrol, la gente tiene capacidades para hacer también pensamiento, desarrollo, digamos, y estrategias a los niveles que tienen, y que sumadas, pues se van también y van aportando a la gran estrategia. O sea, mucho de las, antes se construyaba casi que todo de arriba hacia abajo, hoy en día hay que tener capacidades para aportar, a la construcción de abajo hacia arriba. El poder de las preguntas. Gente muy, que tiene que ser más responsable, que no le estén haciendo seguimiento a la tarea, y esperando a ver qué les dice el jefe, y si les pidió la tarea, sino que ellos mismos tengan, construir conceptos más de responsabilidad, de entender cuál es su rol, de entender cómo lo tienen que llenar y cumplir, y que no tienen que tener a nadie respirándole en la oreja, diciéndole cómo tienen que hacer las cosas. Ahora Frank nos habla sobre los consejos. Saber preguntar, tiene que ser gente con la humildad suficiente, pero inteligente para saber preguntar, no solo para saberlo de ser. Vaya más allá, dele trascendencia a su trabajo, y agregue valor para la sociedad. Son tres conceptos, que ojalá los anotemos, y los vivamos día a día. No hay uno, para todo el mundo, pero tal vez sí, uno diría como conceptos generales, consejo, tenga sentido de propósito, vaya más allá, dele trascendencia a su vida y al trabajo, trabaje en cosas donde usted sienta que, en todo, en su comunidad, en su país, en lo que sea, que den valor, que agreguen valor, que la vida sea algo más que ir, trabajar, que le paguen a uno, disfrutar, divertirse, comprar cosas, es que lo que uno haga tenga un sentido de propósito, y que le enriquezca, y que uno en conciencia sienta que agregó valor a algo, a alguien, desde cosas muy aparentemente pequeñas, hasta cosas muy grandes, ¿no? Hay cosas que para uno pueden ser pequeñas, pero para una persona pueden ser muy grandes, un consejo, una ayuda, un apoyo a tiempo, a una persona humilde, puede ser más potente que ayudar a una gran compañía, a que resuelva otros temas. Y aquí, una reflexión final sobre talento humano. El sentido de pertenencia de la gente, cómo está la motivación, cómo están en sus casas, una persona que no está bien en su casa, está mal en el trabajo, si el hijo está enfermo, la persona no está en lo que debe estar, si no se entiende con la mujer y está, o si tiene problemas de alcohol, o si cualquier tema de drogas, va a tener muchos problemas, entonces el tema va más allá de la, de cumplir con la tarea, es como atender también, y entender más al ser humano, en un mundo que tiene unas tensiones, hoy más fuertes que antes, por los excesos de información, de comunicaciones, porque, pues muchas veces la gente está más pendiente, no tiene para comer, pero tiene para un celular, y se la pasa conectado a un internet, llenándose la cabeza de cosas buenas, y muchas veces de cosas muy malas, entonces todo ese nuevo mundo, mi pensamiento que pasa por la cabeza de la gente, qué los motiva, qué los mueve, cómo hace uno para que estén más comprometidos, que entiendan los conceptos, eso hay que trabajarle, eso se construye, eso no se da por generación espontánea, y hay un tema que siempre le digo a mis sobrinos, y a mucha gente, es que por ejemplo la universidad, y uno a qué va a la universidad, uno no va a una escuela técnica, uno va a aprender, a aprender, y uno en la vida va es aprendiendo, y uno lo que desarrolla son unas habilidades, para aprender, entonces estas áreas deben apoyar, esos aprendizajes, que no solamente es de labores, sino que si yo tengo mejores seres humanos, si tengo gente más motivada, gente que tiene mejor equilibrio en la vida, gente que está atendiendo más, no solo sus necesidades físicas, sino emocionales y sociales, etcétera, y de interacción, y que son parte de una comunidad, pues puede tener mucho mejor trabajo. Frank Jordan, empresario del agro, nos deja tres hats, el primero, imaginemos nuestro rol como un jardinero, que debe regar las plantas, que debe regar a ese talento, para que crezca fuerte, e impacte mucho más en su organización, el segundo es, no es solo conocer el negocio y responder, es ir más allá, es ser proactivo para proponer nuevas soluciones, para cumplir la visión, y el propósito empresarial, y por último, fomente, fomente, fomente la cultura de aprendizaje, durante toda la vida, en todos los actores, con los cuales usted tiene incidencia, hasta un siguiente episodio.